La Comisión Estatal de Vivienda en Durango aseguró que un estimado de 12 municipios en la entidad se encuentran con serios problemas de hacinamiento entre su población. Se trata de 940 familias que viven en casas muy pequeñas y que sobrepasan los cuatro integrantes. Bueno, tenemos ahí un estudio realizado por el sistema de seguimiento del desarrollo social. Nos está marcando problemas de hacinamiento en nueve municipios que estamos ya por atacar a través del programa de cuarto adicional que maneja Sedato y que a través de esta estrategia pretendemos ya con familias focalizadas, revisadas, identificadas y localizadas llegar directo y pegar directamente en el tema del indicador de hacinamiento. ¿Cuántas personas estarán viviendo en este cuarto? El reporte que nos manda el CIFODEC, el CIFODEC es un reporte que se levantó a nivel general en todo el país hay 940 familias en el estado viviendo con hacinamiento y susceptibles para que sean beneficiarias con este programa de cuarto adicional. Con la imagen de Martín Rueda para Tiempo y Espacio, Sugei Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!